Bueno, forma de expresar la concentración. Aquí hay tres, ¿vale? Que son porcentajes masas. Las voy a poner aquí. Que es masa de soluto partido masa de la disolución por 100. A mí el 100 me la refanfinfla. Pero bueno, ejemplo. Vierto 30 gramos de sal en 200 mililitros de agua. Calcula la concentración y porcentajes masas. Vamos a ver, el agua tiene una propiedad especial, ¿vale? Pero solo el agua, que luego me multiplica y me cambia la cosa como da la gana. Un mililitro de agua, o un centímetro cubo de agua, pesa un gramo. ¿Vale? Un litro de agua pesa un kilogramo. Pero esto es solo para el agua. Porque la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico. O por mililitro, que es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué masa de agua tengo? Dani, ¿estás aquí o no? ¿Qué he preguntado? ¿No estás aquí? Quillo, baja a la tierra. Tengo 200 mililitros de agua. ¿Qué masa es? De agua. Por favor. Lo acabo de poner aquí. 2 centímetros cubo de agua. ¿Masa? 2 gramos. 200 gramos. ¿200 gramos? Lo tenía que decir el adiós que estaba dando lengua. ¿Qué pasa ahí ya? Ah, vale. Entonces, tenéis. Masa de soluto. ¿Cuál es? ¿Cuánta es la masa de soluto? ¿Cuál es el soluto? ¿Cuál es el soluto? La sal. Entonces, ¿cuál es la masa de soluto? ¿Granos? No. 30. 30. Masa de disolvente. ¿Disolvente cuál es? El agua. 200 gramos. Entonces, el porcentaje en masa sería... 30 partido... ¿30 partido cuánto? 30 partido... ¿200? ¿30 partido 200? A ver, ¿qué pone? Masa de disolución. La disolución son las dos cosas juntas. ¿230? ¿230? ¿230? ¿230? ¿230? Ya. Esto hay más verde, pero verde es. 13 por 100. Eso quiere decir que hay 13 gramos de sal en 100 gramos de disolución. Eso está más salado, pero salado que está. ¿Cuál es el otro ejemplo de este ejercicio que os pueden poner? ¿Esto lo habéis copiado? El otro ejemplo de este ejercicio que os pueden poner es que os den el porcentaje y os pidan la masa. ¿Vale? Me explico. Una disolución... Tiene... Tiene... Claro, una disolución... De... 350 gramos de agua con sal. Tiene un 5%. Tiene una concentración... Del 5% en peso. ¿Vale? ¿Cuál es la... ¿Cuánta sal hay? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hm? 5% de 350 Sería 5 por 350 partido 100 17,5 gramos ¿Qué es lo que no veis de aquí? A ver ¿Qué es lo que no veis de ahí? Repito, ¿qué es lo que no veis de ahí? Sí, exactamente Es matemática Entonces aquí lo que estás calculando es Parte entre total Estás calculando el porcentaje La parte entre el total Aquí estás calculando La parte sabiendo el porcentaje y el total Es matemática ¿Lo veis o no? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Venga, porcentaje